¡Buenos días, papito, mamita! ¿Cómo están? Yo muy feliz porque nos encontramos celebrando un aniversario más de qué? De la educación inicial. ¡Claro, papitos! Muchos de nosotros, los papis, llevamos al colegio a la educación inicial porque decimos, bueno, ese es un principio para el colegio, pero en realidad nosotros sabemos por qué llevamos a nuestro niño a la educación inicial La educación inicial es algo muy importante porque es el acompañamiento al proceso de la enseñanza-aprendizaje del desarrollo integral de su niño o de su niña Ahora ustedes dirán, ¿desarrollo integral, Miss? ¿Qué es eso? Pues el desarrollo integral es el trabajar con sus niños en un todo ¿Qué quiere decir? Lo atendemos físico, social, emocional e intelectualmente Entonces preguntamos, ¿por qué es importante la educación inicial? Porque nosotros le brindamos un ambiente estimulante, generamos aprendizajes significativos y que generan acciones cognitivas, las que serán base de un desarrollo biopsicosocial Entonces, la educación inicial es muy importante, papito, porque favorece a la construcción de la identidad a través de sus características propias y sus diferencias entre él y las otras personas Promueve el creciente desarrollo de su autonomía, estimulando la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea Fomenta la construcción adecuada de la autoestima, sintiéndose parte muy importante de la familia y de la comunidad Forma su adaptación y socialización logrando la aceptación de las normas para una convivencia armónica Por eso, papitos, es muy importante la educación inicial En esta oportunidad voy a hablarles de un tema importante, muy importante para nuestros pequeños Y para la educación inicial, porque la educación inicial se basa en el aprendizaje a través de esta herramienta Y es el juego Nosotros hemos jugado cuando hemos sido pequeños ¿Nuestros hijos juegan el día de hoy? Pregunto yo Claro que sí, nuestros chicos juegan Cuando van al colegio, ellos juegan, se divierten, se interrelacionan ¿Y desarrollamos aprendizaje al jugar? Claro que sí Nuestros chicos aprenden a través del juego Es una herramienta fundamental para ellos Pues el juego nos ayuda en el desarrollo de diferentes habilidades Como la comunicación Esas habilidades comunicativas Cuando jugamos, cuando hacemos sonidos sonomatopeicos O hacemos algún sonido del ambiente O simplemente damos normas y reglas Y hablamos y articulamos o hacemos gestos Para comunicarnos de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos Es comunicación Y si lo hacemos a través del juego Es más rico Es más placentero Hay más diversión También desarrollamos la parte cognitiva En la parte cognitiva En la atención En la concentración de esa actividad de juego Es sabido Que jugando El niño se concentra más Tiene mayor atención A las actividades que está desarrollando A través del juego Y la parte sensorial La percepción sensorial Se activan nuestros sentidos Al probar Al oler diferentes olores Al tocar También se desarrollan las habilidades motrices Cuando saltamos Cuando saltamos Corremos Jugamos a las chapadas O gateamos En el caso de nuestros niños De acuerdo a todas sus características Y las habilidades emocionales El afecto Entra a tallar en el juego ¿Por qué? Porque me divierto Demuestro mis emociones La ira La frustración La cólera La alegría La diversión Al momento De realizar la actividad Hace que afloremos Nuestras emociones Y ahí Se da el aprendizaje ¿De qué manera podemos nosotros Potenciar Enriquecer Las rutinas Y actividades De juego El juego Fundamentalmente Debe ser divertido Un juego aburrido Nadie lo juega Entonces Esa es la principal Meta De un juego ¿El juego debe ser estricto? ¿Rígido? No Tiene normas Pero sencillas Debe ser un juego simple Debe ser un juego corto No debe ser tan largo Porque aburriría Estamos en la etapa inicial Tiene que ser un juego corto Un juego divertido Un juego que exprese emociones Un juego Que nos ayuda a indagar Investigar Los invito A que jueguen A que se diviertan A que desarrollen Aprendizajes A través del juego ¿Y ustedes saben Todo lo que sus niños Pueden aprender Ahora que están en casa Con ustedes? Todo lo que pueden descubrir De las cosas Que los rodean ¿Sí? Pues sí El aprendizaje Es una nueva experiencia Es algo inherente Al propio acto de vivir ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo De todo el tiempo Que nosotros vivimos Sumamos nuevas experiencias El aprendizaje Por descubrimiento O por exploración Hace que el niño Asimile nuevos conocimientos A partir de una propia experiencia Desde que somos muy pequeños Aprendemos por exploración Afrontamos los elementos Que nos rodean Y las actividades Que tenemos que llevar a cabo Haciéndonos preguntas Y utilizando El descubrimiento La experiencia Y el ensayo-error Para responderlas ¿Y cuáles son las ventajas De aprender explorando? Pues se aprovecha La curiosidad Y el interés De los niños Para que exploren Y descubran La realidad Que los rodea Además Para ellos Les resulta Mucho más motivador Y capta su atención Así desarrolla Su creatividad Y su iniciativa Los conocimientos Que se asimilan A través del aprendizaje Por descubrimiento Son mucho más efectivos Y profundos No es lo mismo Mostrar esta manzana Que mostrar esta manzana Al mostrar al niño Esta manzana El niño va a poder tocar Va a poder oler Va a poder observar Y va a poder probar Y así Esa experiencia sensorial Le va a quedar Para toda la vida Asimismo El niño Puede construir Sus propias habilidades Y destrezas Que le van a servir Para toda la vida Recuerden El aprendizaje Por descubrimiento O por experiencias Promueve un aprendizaje A lo largo De toda la vida Por eso Ahora en casa Ustedes Tienen que hacer sentir A sus niños Hacerlos tocar Hacerlos experimentar Con las cosas Que hay en casa Ellos los pueden ayudar Pueden trabajar Con ustedes Y así Van adquiriendo Nuevos conocimientos La infancia Representa una maravillosa Etapa de descubrimiento Y exploración Que propicia El aprendizaje De una manera natural Por eso Es importante Que nuestros niños Puedan explorar Y aprender A través del juego Y a través De actividades De la vida diaria Continuando Con nuestra charla Educativa Les voy a contar Sobre qué actividades Podemos realizar Con nuestros hijos Ahora que nos encontramos Más tiempo En casa Sabemos que Estamos en una Situación atípica Y que nos obliga De repente A ampliar Más nuestra labor ¿No? De padres de familia Ahora somos también Agentes educativos Ya que como padres De familia Vamos a enfocarnos No solo En el tema Doméstico ¿No? De la casa Sino también Ahora ver El lado pedagógico Por ese motivo Estamos viendo Y queremos darle Pequeñas Pequeñas Herramientas O estrategias Para que podamos Así Realizar actividades Compartir Más tiempo En familia Y que nuestros Pequeños También puedan Aprender Y que mejor Que con nosotros Mismos Como padres Y madres De familia Que somos Así que les voy a hacer Un listado Muy breve Corto De qué actividades Podemos realizar Con nuestros niños Y así fomentar La unión familiar Viendo el lado Pedagógico Listado De actividades Hacer manualidades Hacer manualidades Algún de fotos Leer cuentos o libros Mucha música Un rato de videojuegos Juegos Juegos De mesa Juegos De construcción Cocina Familiar Escondite En las habitaciones El juego Que se realiza A las escondidas Pero dentro De la casa Y compartiendo Con los miembros De la familia Crear circuitos Con canicas El simple hecho De bailar Comunicarnos Con las amistades Realizar La escritura Creativa Hacer Creaciones Con material Reciclado Estimados padres De familia Estas son Las actividades Que hemos podido Ver Y también Plantearles En esta oportunidad Esperamos Que se puedan Realizar En la casa Con nuestros Pequeños Y así Compartir Y fomentar La unión familiar Y siempre Siempre Tener un poquito De más De flexibilidad De empatía Y hacer Verlas Con muy Buen humor Si podemos Muchas gracias Por su atención Y eso ha sido Todo por hoy Hasta otra oportunidad